Casarme con vos es lo más lindo que me pasó en la vida, la verdad. Te juro, no me importa todo lo que sufrí, todo lo que nos pasó, porque sé que ahora, ahora empieza lo mejor de nuestra vida. ¿Qué pasa? ¿Por qué te parás? ¿Eh? Hello. ¿Qué haces acá, Paula? Paula. ¿Qué haces acá? Paula. ¡Abre la puerta, Francisco! No se preocupen. ¡No se preocupen! Vamos a los tres de luna de miel. Al infierno. ¡No! ¡Abre, abre, por favor, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre! Tres, dos, uno.